Me pidieron hablar sobre ARDS, síndrome de estrés respiratorio agudo, sobre todo en pacientes neurocríticos. Así que exactamente, ¿qué vamos a hablar sobre las actualizaciones de ARDS? Ya ustedes saben que es ARDS, ya ustedes lo saben, pero en particular, ¿qué significa esto en el paciente neurocrítico? Este es un paciente real, ¿qué tan malo se ve, qué tan feo se ve? Es visualmente impresionante, puede ver la respuesta inflamatoria intensa, todas estas citoquinas que están afectando la vía aérea y todo tipo de reacciones están pasando en este sitio. Y ustedes saben que esto ocurre bastante comúnmente en la unidad neurocrítica. Hablando con el doctor Hawking, de la unidad de trauma donde yo trabajo, él me dijo que él no ve ARDS ya, ya no ve tanto ARDS, es bastante raro, pero bueno, yo pienso, yo lo veo todas las semanas, yo no sé por qué pasa esto en la unidad de neurocuidados intensivos, pero me di cuenta, o debemos ser honestos, que algunos de estos desarrollan mientras están, mientras están, los están tratando, poniendo mejor. Yo voy a empezar mi charla con un caso real que tuve en Nueva York. Este es un chico de 19 años que estaba manejando un Ford 4x4, como ustedes saben, tiene un área a cargo en la parte de atrás, una parte de… es como un pick-up. Y él llegó al hospital y su GS inicial fue de 3, tenía una falla orgánica múltiple, comatoso… Y ellos hicieron un manejo agresivo, como pueden imaginar, por alguna razón estas diapositivas están pasando automáticamente, con TBI severo y se estaba mostrando un CPP bajo. Una de las cosas que usted hace, cuando usted, como escuchó al Dr. Poldeman, es asegurar la vía aérea y controlar el tubo, etcétera, pero también hay otras cosas que usted hace. Una de las cosas son los problemas hipertónicos. Y hay un problema, el manejo de fluidos es un reto en este paciente. Y este paciente, básicamente, las personas del hospital se rindieron con él, un paciente con falla sistémica múltiple. Estos son sus rayos X. Llegué a este punto, el paciente comatoso, casi con muerte cerebral, falla cardíaca, falla cardíaca, falla renal, falla pulmonar, falla hepática, contusión neurológica, lo que ustedes quieran. Tenía muchos traumas. Así que básicamente así llegó este paciente a nosotros. Hicimos ECMO para el ARDS y en este momento, en este momento, el óxido nítrico no va a trabajar. La única cosa que tiene cualquier chance de sobrevida para este paciente es un ECMO. Exactamente lo que hicimos. Y después de esto, él todavía estaba en coma. Y se puede ver el monitor de, el monitor aquí a la derecha. Este es el tubo que pusieron en el hospital. Y llegó a mí con falla orgánica múltiple. Y decimos esto, y el paciente todavía estaba comatoso. Bueno, ¿cómo le está haciendo el cerebro? ¿Cómo usted sabe que alguien... ¿Cómo sabe que el paciente... ¿Cómo sabe cómo le está viendo el paciente? Este paciente era comatoso, casi con muerte cerebral. ¿Cómo ustedes saben cómo le está viendo el paciente? Bueno, hay un par de cosas de hacer. Lo primero puede ver a través del cráneo, por un CAT. Y bueno, ¿qué decía el CAT? Bueno, un cerebro con contusión, se veía mal, pero no estaba muerto todavía. No hay hipodensidad por todos lados. Entonces, pusimos un monitor de multimodalidad, un monitor, un monitor. Y dije, bueno, ¿cuál es el ICP? No estaba trabajando. Bueno, vamos a poner otro. Este no estaba trabajando. Ponemos uno nuevo. Aquí está el catéter que yo mismo puse, del lado izquierdo de la imagen. Un catéter de triple lumen. Así que como resultado, tenemos un PB2 bilateral, un tubo de estos bilateral, y un LPR bilateral también, etc. Pero bueno, este paciente tenía problemas de oxigenación con su pulmón, tenía problemas en el cerebro, estaba comatoso. El CAT no le ayudó mucho porque se ve lo mismo. El CAT se va a ver lo mismo, igual. Ahora, los objetivos con el cerebro deben ser importantes. Tengo estos objetivos. Quiero un ICP, manejar un ICP, que sea optimizado. Nosotros no sabemos cuál sería una buena oxigenación. Yo quiero un buen resultado al final. En vez de discutir si es 10 o si es 15, o si un PB2 de 15 o 10, yo quiero tener todas las variables que sean optimizadas lo más posible. Como el Dr. Polman habló, una lesión cerebral tiene que estar lo más cerca posible al nivel normal. Así que nosotros queríamos un nivel de oxigeno normal. Ahora, tenemos números arbitrarios, tenemos muchos números, pero mi objetivo era 15. Queremos un JVO2 de más de 50%. Quiero que el LPR no sea lo suficientemente alto. Necesitamos más datos con respecto a esto. Necesitamos que la glucosa no esté muy baja en el cerebro. Pero una hipoglicemia del cerebro va a causar problemas también. Un monitoreo directo de CBF, CBF, como el Dr. Polman lo dijo del MIT, un profesor de MIT, que ya no enseña ahí, pero... Un monitor Hemidex es algo controversial, pero bueno, lo teníamos y lo utilizamos en este paciente para tener un buen fluido. Al mismo tiempo, tenemos objetivos hemodinámicos, que es uno de mis intereses de investigación. Queremos que un estatus cardíaco esté correcto. Principalmente, la carga, la poscarga cardíaca, que pienso tiene una importancia en la oxigenación cerebral, tiene que ser optimizado. Y para optimizar esto, necesitamos un objetivo específico de tener un volumen de carga óptimo. Él estuvo comatoso por cuatro semanas, tres meses. Después, sin embargo, le fue bastante bien. Ya no tenía síntomas y no tenía déficit. La definición de cero, MRS. Una recuperación increíble. Nuevamente, no sabemos que le iba a ir tan bien, pero la lección que aprendí de este caso es que a las personas jóvenes le pueden ir bastante bien, incluso con una falla orgánica múltiple. A menos nosotros mismos creamos ARDS. Y esto históricamente, hablando en el escenario del manejo de hemorragias, subaracnoideas, y esto incluye a veces la triple H, hipervolemia. Le dan fluidos y fluidos y fluidos. Algunas personas dan fluidos desde el día cero. Yo pienso que esto parece un coágulo. Yo pienso que la estatina está muy alta. Yo quiero fluidos a este paciente. Te veo más tarde. Y el paciente termina teniendo fluidos desde el día cero. Entre ellas me dice que este paciente va a ser sintomático, y no solamente TCS, pero angiográfica y un espasmo sintomático. Yo sé. Yo quiero fluidos. Bueno, y el paciente, a mí no me importa. Yo quiero fluidos para este paciente. Y mucha gente hace eso. Y eso es posiblemente, no es la mejor medicina. Y el manejo de ICU, del vasoespasmo cerebral, es informal. Y esto me lleva a aumento de la carga cardíaca. La razón por la cual yo estoy hablando sobre esto es que, cuando debo estar hablando del pulmón, es porque a menudo creamos el ARDS. A menudo que usted tiene una neumonía por aspiración y lo llena de fluidos, es solamente cuestión de tiempo para crear un ARDS, un síndrome de distrés respiratorio adulto. Posiblemente, si usted da más fluidos intravenosos, va a tener más orina. Pero no necesariamente va a mejorar el resultado final. Incluso no necesariamente va a mejorar el suministro de oxígeno. De hecho, puede estar disminuyendo la oxigenación, porque va a tener problemas teniendo el intercambio de oxígeno a nivel de pulmón. El doctor Don King, que él colaboró con el hospital de la Universidad de Houston y la Universidad de Princeton. Básicamente, lo que él hizo fue, ¿sabes qué? Bueno, yo tengo un paciente con un déficit hipoperfusión. Y él mostró que, usted puede ver la hipoperfusión, las áreas de hipoperfusión, el área frontal aquí, en la figura A, aquí a la derecha, el azul y negro significa hipoperfusión, y rojo significa hiperperfusión. Y usted lo puede ver, después de estudiar con un drip de adrenalina, usted puede hacer el déficit incluso mejor. Usted puede ver las áreas azules, se convierten en amarillas y rojas. Usted puede visualmente cuantificar esto, utilizando un CAT scan Xenon. También, esto es algo que se puede hacer también al elevar la presión arterial. Usted puede también dejar la presión sola, la misma presión, pero aumentar el cardíaco. Esto es aquí, usando debutamina, que al inicio podía disminuir la presión arterial. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque usted tiene una vasodilatación antes de que aumente el trabajo cardíaco. Pero el punto de la historia es que la presión quedó igual, pero al aumentar la carga cardíaca, él puede demostrar una elevación en la perfusión sin aumentar la presión arterial. Miren el volumen, no tengo esta foto aquí, pero lo que él encontró fue que si usted aumenta la presión arterial, la hipoprofusión mejora. Si aumenta la carga cardíaca, aumenta. Pero si hace solamente fluidos, quizá no puede, a veces no mejora las cosas. A veces el volumen, cuando usted ya está eubolémico, no necesariamente va a mejorar el suministro de oxígeno. Hoy, el manejo de fluidos es muy importante y no hay forma en los pacientes con ARDS que se vaya mejor si los mantienen húmedos, llenos de fluidos. Si usted está lleno de fluidos, no hay forma que su ARDS, su distrés respiratorio le va a ir mejor. Así que su manejo de fluidos debe ser óptimo. Hay algunas herramientas que están disponibles desde hace unos años, una de las cuales yo tengo, no tengo ningún tipo de compromiso comercial. Antes, ahora no. Pero la carga cardíaca, puede verla aquí, un monitoreo no invasivo. Aquí se puede ver la carga cardíaca aumentando y el volumen de carga aumentando también. Y esto casi es una foto del libro, una situación perfecta en la cual, al aumentar el volumen, va a llevar a un aumento de la carga cardíaca. Esta es una de las nuevas tecnologías mostrando que una de las compañías que me preguntó me dijo, Doctor, usted puede diseñar, ¿cómo usted diseñaría esto? Bueno, yo lo diseñaría, dibujaría un dibujo del pulmón y un dibujo del corazón en medio, y que se ponga más azul a medida que más húmedo está, y rojo si está normal. Y estos hicieron esto en el monitor. Así que me fue agradable ver esta forma de bastante, esta imagen visual de, no sé si es la inspiración, pero puede apreciar visualmente qué tanto el pulmón, ya no es fluido hasta el pulmón. A pesar de esta tecnología que usted utilice, el punto final es que usted necesita más información, mientras más información, el estatus intravascular, si usted está interesado en hacer algo, alguien con un heart y una lesión cerebral aguda para mejorar sus chances de mejora. Muchas gracias. Gracias.